que Diego Armando Maradona ha sido un genio del fútbol y también un pobre hombre lo sabe todo el mundo pero quizás lo que desconozcan los más jóvenes es que ha sido un futbolista ligado a Bilbao y en el aspecto más negativo ligado también al Athletic a Bilbao porque en su segunda etapa como futbolista en la liga española debutó en San Amés con el Sevilla uno de los estadios más lindos del mundo llegó a decir antes cuando fue jugador del fútbol club barcelona acabó incluso ganándose la etiqueta de persona no grata para la afición de San Amés primero aquella dura durísima entrada de Andoni Goico Echea que lesionó al astro argentino por la que Goico fue primero duramente sancionado y segundo cruelmente perseguido el carnicero de Bilbao le llamaban en media Europa pero sobre todo por aquella final de copa entre el Barça y el Athletic y que acabó como el rosario de la aurora ganó el Athletic 1-0 Golden Dica y Diego Armando Maradona no supo perder las patadas y los puñetazos se sucedieron porque en los planes en la mente de Maradona el mejor jugador del mundo sin lugar a dudas y con diferencia en aquel momento no entraba a perder frente a un equipo como el Athletic se montó una batalla campal indigna de una final de copa pero también de cualquier partido de fútbol Andoni Goico Echea ha estado hoy elegante como lo ha estado siempre como es él al igual que el Athletic ha lamentado su muerte en un comunicado eso sí Goico en un tuit ha definido a Diego como un genio que nació para jugar al fútbol descanse en paz Maradona Goyan Bego quiera sí o no un hombre también ligado al Athletic y si ganamos va a ser más lindo todavía si hace un go mucho más lindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!